cáncer que va a suceder el 19 al 20 de marzo cáncer pues te voy diciendo cáncer este tienes que aclarar no seas cortante cáncer tienes que aclarar cuida la garganta vas a brillar por luz propia te veo pareja oportunidades vas a pasar por un buen momento fluye veo mucho florecimiento pero también te florecen problemas hay algo que tú no esperabas que te va a caer encima a lo que mucho esperabas es tiene que ver con la familia ya cáncer pero también te veo firme muy una mujer muy intuitiva solitaria ya pero a la vez vas a organizar tu vida veo mucha protección divina pero minas o servicios que hayas en lo que es obligación y responsabilidad cuidado con los préstamos y la parte de las finanzas con lo que tiene que ver con banco ya vas a aclarar vas a aclarar cosas vas a innovar pero te sientes como que cuida que la salud hay que cuidar la salud no podemos descuidarnos ya veo mucha creatividad papeles que tienes que revisar que te van a ocasionar problemas y cuidado que vayas a salir perdiendo en ese juicio ese trámite que estás buscando con relación a repartición hoy tienes que volverte de acuerdo con hijos y familiares y no estás en el momento como para escuchar reproches y reclamos te veo fluye ya purificación ingenuidad no te deje llevar afortunadamente te veo también situaciones buenas en lo que tiene que ver con tu oportunidad pero te veo mucha mucha ira mucha cólera pero dice que también no hay soluciones en tanto en el amor como el trabajo y te fluyen oportunidades tienes una bendición muy buena que es el pescado entonces en el pescado me dice que ingresos económicos vienen pero por bendición divina entiendes pero te sientes a veces muy sola tú tienes que usar la estrella de cinco puntos ya porque a pesar de que tienes ira con el resentimiento es el círculo ese círculo de protección de la estrella en la que te protege en la parte de tu economía tienes pero te cuesta tu disgusto tú estás preocupada además en trabajar pero eres muy tosca habla bonito con claridad te veo con mucho amor piensas con amor pero decisiones un poco fatales y toscos a veces las familias no 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 hace las cosas y ves problemas y este reciente porque dicen dicen una cosa y se oponen porque a veces por mí no se dan peleando están discutiendo cáncer pero te veo una nueva ilusión en lo que es patrimonio mucho amor y te fluye te quiero mucho cáncer que todo te vaya bien bendiciones